¡Y para mi próximo truco! ¡Prepárense para sorprenderse y asombrarse! ¡Abracadabra! ¡A la cazán! ¡Tachán! No estoy sorprendida ni impresionada. ¿Piensas lo mismo que yo? Oh, disculpa. ¿Qué están haciendo allí arriba? Estoy tratando de hacer magia. ¡Mira esto! Vamos a poner un poco de agua en este globo. ¡Gracias! Todos ustedes pueden ver esto, ¿verdad? Ahora debo agregar un poco de aire al globo usando el poder de mi respiración. Eso debería ser suficiente. Y ahora llega la magia del fuego con esta vela. ¿Qué piensas que va a suceder? Seguro que el globo explotará. ¡Tarán! El globo no reventó. ¡Wow! ¡Eso es increíble! No entiendo cómo hiciste eso. Bueno, solo échanos un vistazo. ¡Wow! ¡Sí! ¡Mira dónde estamos ahora! ¡Esto es genial! ¡Oye! ¡Mira este video! ¡Wow! ¡Eso se ve genial! ¿Qué crees que pasará después? ¡Mira qué rápido se derrite ese algodón de azúcar! ¡Espera! ¿Qué es eso adentro? ¡Es un pop-it! ¡No puede ser! ¡Mira! ¡Está haciendo otro! ¡Ahí va! ¡Y se ha ido! ¡Y esta vez hay dulces! ¡Me gustaría tener dulces! ¿Sabes qué? Creo que podemos hacer eso también. ¡Lindo! ¡Mira estas tapas! ¡Es hora de ver qué hay debajo! ¡Bien! ¡Tenemos un montón de bolas de algodón de azúcar! ¡Espera! ¡Aguanta! ¡Quiero hacerlo primero! ¿Qué crees que habrá dentro de ellos? ¡Veamos! ¡Ahí está! ¡Lindo! ¡Es un caramelo! ¡Es hora de comerlo! ¡Porque necesito un bocadillo! ¡Mmm! ¡El caramelo es lo mejor! ¡Es justo lo que esperaba! ¡Eso se ve bastante sabroso! ¡Yo también tengo hambre! ¡Muy bien! ¡Vamos al algodón de azúcar! ¡Dame un pequeño bocadillo! ¡Espera un segundo! ¿Qué es esto? ¡Esto no es un caramelo! ¡Es un anillo! ¡Tengo una joya! ¡Bueno! ¡Qué rayos! ¡Yo también quiero joyas! ¡Allí va! ¡Se está derritiendo! ¡Espero que sea un anillo! ¿Qué? ¿Caramelo otra vez? ¡Uy! ¡Esta pulsera es incluso mejor que el anillo! ¡Oh! ¡Esto no es justo! ¡Mira mi nueva fiara! ¡Bien! Entonces es hora de que saque el control remoto. ¡Soy de la realeza! ¡Ahora es mi oportunidad de tomar una de sus bolas de algodón! ¡Voy a conseguir algunas joyas! ¡Qué rayos! ¿Caramelo otra vez? ¡Esto es ridículo! ¡No puedo moverme! ¡Me está robando los dulces! ¡Puedes quedarte allí con tus joyas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Echa un vistazo a este! ¡Le están poniendo pasta de dientes a un tomate! ¡Ahora le están poniendo un tazón encima! ¡Qué rayos! ¡Mira el tomate! ¡Parece de goma! ¡Eso es genial! ¡Quiero intentarlo ahora! ¡Bien! Veamos qué suministros nos dieron. ¡Sí! ¡Un tomate, pasta de dientes, todo lo que necesito! ¡No puede ser! ¡¿Qué rayos es eso?! ¡Ja! ¡Ahora está distraída! ¡Es hora de poner en marcha mi broma! ¡Reemplazaré su pasta de dientes con este tubo de mayonesa! ¡Mmm! ¡No sé de lo que viste, pero yo no veo nada! ¡De acuerdo! ¡Es hora de comenzar con este truco! ¡Pongamos esta pasta sobre el tomate! ¡Ese es el primer paso! ¡Mmm! ¿Por qué esta pasta de dientes no huele a menta? ¡Mmm! ¡No tiene ni idea! ¡Está bien! ¡Eso debería ser suficiente! ¡Ahora solo tengo que empezar a trotarlo! ¡Es como cepillarme los dientes! ¡Si mis dientes fueran un tomate! ¡¿Cómo te va?! ¡Bien, supongo! ¡Todavía lo estoy cepillando un poco! ¡Está bien! ¡Bueno! ¡Eso debería ser suficiente, creo! ¡Esta pasta de dientes se siente un poco rara! ¡Deberías probar a ver si funciona! ¡Oh, rayos! ¡No puede ser! ¡Mira cómo se volvió mi tomate! ¡Me encanta! ¡Se siente tan raro en mis manos! ¡Wow! ¡Deberías exprimir el tuyo! ¡Está bien! ¡Tienes razón! ¡Aunque no lo sé! ¡Todavía se ve raro! ¡Hora de apretar! ¡Oh! ¡Ups! ¡Culpa mía! ¡Ups! ¿Qué quieres decir con eso? ¡Ah! ¡Me hiciste una broma! ¡Oh! ¡Espera! ¡Mira esto! Tienen una bolsa de papas fritas y ahora están colocando cosas dentro! Tomates, cebollas, un poco de queso y un huevo. ¡Ahora sacuden todo! ¡No puede ser! ¿Está hirviendo la bolsa de papas fritas? ¡Salió como un rollo! ¡Ahora lo cortaron! ¡Bueno, tenemos que intentar eso! ¡Estoy hambrienta! ¡Santo cielo! ¡Parece que las cosas nos están esperando! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡Veamos qué hay dentro! ¡Oh! ¡Una moneda! ¡Apuesta que con esto podemos comprar todo lo que necesitamos! ¿En serio? ¡Acabas de perder la moneda! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Ahora qué rayos vamos a hacer! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Quédate aquí! ¡Uf! ¡Al menos no esté enojada! ¡Espera! ¿Qué rayos? ¿Hay otro? ¡Genial! ¡Es la bolsa de papas fritas que necesitamos! ¡Bien! ¡Tengo que encontrar algo de dinero! ¡No aquí! ¡Mmm! ¡Estas papas fritas huelen tan bien y se ven tan frescas! ¡Perdona! ¡Necesito revisar esto! ¡Oh! ¡Están deliciosas! ¡Y tengo mucha hambre! ¡John! ¡Lo siento! ¡Las necesitamos! ¡Oh no! ¡Allí viene! ¡Oculta la evidencia! ¡Uf! ¡Fue mucho trabajo pero conseguí las papas! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Bueno! ¡Pero ya estamos listas! ¿Verdad? ¡Lo estamos! ¡Comencemos a agregar las cosas! ¡El queso y las cebollas! ¡Los tomates! ¡No puedo olvidar esto! ¡Y ahora tengo que romper con cuidado este huevo en la bolsa! ¡Qué gracioso! ¡Ahora mejor cierro la bolsa y le doy una sacudida! ¡Y ahora a la olla para cocinar! ¡Oh no! ¡Esto no es una estufa! ¿Cómo vamos a cocinar? ¡Oye! ¡Podemos simplemente calentarlo usando nuestras manos! ¡Así! ¡Ah! ¡Está muy caliente! ¡Rápido! ¡Dame esa olla! ¡Vaya! ¡Buen trabajo! ¡Está bien! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Pero mis manos todavía están en llamas! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Vaya! ¡Bueno! ¡Eso está mucho mejor! ¡Mira! ¡Nuestro bocadillo está listo! ¡Se ve increíble! ¡Vamos a partirlo! ¡Menos mal que no necesitamos un cuchillo! ¡Agreguemos hierbas también! ¡Realmente se ve elegante! ¡Oh vaya! ¡Es tan delicioso! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Estoy cansada! ¡Sí! ¡Definitivamente tenemos que hacer esto! ¡Vaya! ¡Ya está casi todo listo! ¡Wow! ¡Esta sandía se ve muy bien! ¡Oh! ¡Se durmió! ¡Oye! ¡Despierta! ¡Este no es el momento para una siesta! ¡Vamos! ¡Ahora tengo que hacer esto por mi cuenta! ¡Tengo una idea! ¡Oye! ¡Oh Dios mío! ¡Qué rayos! ¿Estás embarazada? ¡No puedo esperar a maracerte un baby shower! ¡Espera! ¡Cálmate! ¡Es solo una broma! ¡No estoy embarazada! ¡Acabo de recibir una fruta grande! ¡Una sandía! ¡Wow! ¡Eso es tan bueno como un bebé! ¡Sé lo que debemos hacer con esto! ¡Dámela! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Esa es nuestra única sandía! ¡No te preocupes! ¡Tengo todo bajo control! ¡Incluso tengo una cinta! ¡Ja! ¡Estoy lista para cortar esta sandía! ¡Ahí ya! ¡Ah! ¡Oh Dios mío! ¡Estás fuera de control! ¡Ten cuidado! ¡Y a picar! ¡Y a rebanar! ¡Ja! ¡Alto! ¡Alto! ¡Es suficiente! ¡Dios mío! ¡Ni siquiera has visto el video, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Ahí está la sandía! ¡Ya veo! ¡Están quitando la cáscara con un cuchillo! ¡Oh! ¡Están dejando un trozo de cáscara en el medio! ¡Y ahora están cortando un poco de la sandía! ¡Eh! ¡Me pregunto qué están haciendo! ¡Oh! ¡Ahora la están cortando! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Se verá muy bien! ¡Mira ese plato de sandía! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Lo hiciste! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahora sabes por qué necesitaba que dejaras de picar! ¡Es hora de probarla! ¡Vaya! ¡Está deliciosa la sandía! ¡Tan dulce y jugosa! ¿Qué crees que van a hacer en el próximo video? ¡Oh! ¡Mira! ¡Es el caramelo y se ve delicioso! ¡Y chocolate! ¡Qué rayos! ¡Ahora lo sumergen en agua helada! ¡Ah, claro! Así el caramelo se mantiene suave bajo el chocolate frío. ¡Ese es un truco genial! ¡Qué inteligente! ¡Nos comimos todas nuestras palomitas! ¡Rayos! ¡Pero sigo queriendo un bocadillo! ¡Espera! ¡Por supuesto! ¡El video! ¡La magia nos escuchó! ¡Bien! ¡Veamos qué tenemos aquí! ¡Uh! ¡Plátanos y arándanos! ¡Sí! ¡Aquí está lo bueno! ¡No importa si lo hago primero! ¡Oh, sí! ¡Dame un poco de esa salsa de caramelo también! ¡Sí! ¡Eso se ve también! ¡Abramos este otro! ¡Vamos a sumergirlos! ¡Eso debería ser suficiente! ¡Se han enfriado y asentado! ¡Es hora de probar! ¡Oh, Dios mío! ¡Es mucho mejor de lo que pensaba! ¡Muy cierto! ¡Mi plátano también está genial! ¡Espera! ¡Creo que tengo una idea! ¿Qué pasa si tomo un pepinillo? ¡Oh, sí! ¡Soy una genio! ¡Voy a sumergir esto! ¡Sí! ¡Solo así! ¡Y ahora el agua helada! ¡Es hora de probar! ¡Uh! ¡Delicioso! ¡Es tan bueno! ¡Mira, prueba! ¡De ningún modo! ¡Quítame eso! ¡Qué asco! ¡De todas maneras, no necesito ese pepinillo! ¡Tengo esta cebolla! ¡Voy a sumergirla en caramelo! ¡Puedes quedarte con tu pepinillo! ¡Mira qué increíble! ¡Es hora de darle un mordisco! ¡Qué asco! ¡No es asqueroso! ¡Es delicioso! ¡Me encanta! ¡Sí! Creo que me quedaré con mi pepinillo. ¡Gracias! ¡Eso terminó siendo bastante bueno, eh! ¡Sí! ¡Y cada una con sus gustos! ¿Prefieres comer una cebolla o un pepinillo bañado en caramelo? ¡Dinos en los comentarios! No olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más videos geniales como este.